¿Cuáles serían sus conclusiones respecto a lo que ha vivido y debe vivir o va a pasar con el proyecto de Puerta Guadalajara? ¿Cuáles serían sus conclusiones respecto a lo que ha vivido y debe vivir o va a pasar con el proyecto de Puerta Guadalajara? ¿La sociedad cree que por su valor conviene hacerlo o utilizarlo para otra cosa? Porque hay propuestas de hacer un jardín botánico o oficinas administrativas. Sería cuestión de llevarlo a una consulta pública. Yo no creo en la democracia representativa. No confío en los regidores. Entonces lo importante sería revocarlo. Tenemos miedos. Tenemos miedos por la debilidad demostrada por el presidente municipal. De que se da a presiones y antes de que se vaya suscriba un nuevo convenio, nuevas reciprocidades con operadora hotelera Salamanca. Por eso estamos aquí contigo. Agradecemos tu tiempo, el favor que nos haces para transmitir esto a la sociedad. Que deseamos que se recupere este terreno para la sociedad y que tome fortaleza y se ilumine Ramiro Hernández y su equipo. Y si necesitan abogados yo se los consigo para que revoquen este fideicomiso. Luis, sí, gracias. Bueno, indudablemente que es lo que ha dicho Jesús, parte de lo que fundamentalmente todos queremos. El negocio de la ciudad como un negocio. Bueno, pues es para todos. O sea, es una ciudad amable, es una ciudad digna, es una ciudad con muchas características importantes y que a todos nos corresponde defender, no está precisamente ante unas personas que pueden tomar las decisiones y que hay muchas impunidades por donde quiera, ¿no? Y no operan los mecanismos. Y sí, me gustaría decirlo en una frase de un gran urbanista, Giorgio Borga, que decía, la democracia no consiste en elegir a la persona que nos va a dirigir los destinos, sino en quitarlo cuando realmente no cumple con los cometidos. Marcos. Mira, en el caso de Puerta de Guadalajara, Sociedad Anónima de Institución, hay un dato. Hay un fideicomiso que fue firmado el día 10 del mes de noviembre del año 2008. Es una vergüenza. Y lo firmaron el señor Alfonso Peter Senfara, la licenciada Verónica Rizzo López y el licenciado Ignacio Alfonso Rejón Cervantes como presidente, síndico y secretario general del ayuntamiento. Y por la Sociedad Anónima de Capital Variable Puerta de Guadalajara lo firmó el señor apoderado general Juan Luis Cano Forrat. Bueno, hubo un fideicomiso que se estableció y que debe manejar el grupo financiero Interacciones División Fiduciaria, representada por el delegado fiduciario Manuel Velasco Velásquez. Bueno, yo iría en un momento dado pues a preguntar el punto de vista como lo vamos a hacer de estos señores para que nos den su opinión sobre lo que está pasando con el proyecto. Yo creo que si fuese una inversión tan importante para Guadalajara, ¿por qué no hacerla, no comprar terrenos mucho más productivos y mejor ubicados que esos y hacer una inversión? Pues si los inversionistas tienen esa visión, pues que compren un terreno. ¿Por qué se los tiene que regalar la ciudad? A Marcos, te pregunto una cosa. Hemos tenido aquí la oportunidad de escuchar a Jesús, a Luis. Ellos son, digamos, promotores de la idea de que desaparezca el proyecto Puerta de Guadalajara, que se revoque y que se transparente. ¿Quién sería la contraparte? ¿La constructora, el ayuntamiento? ¿Quién más? Bueno, la contraparte tiene que ser forzosamente el señor Juan Luis Cano Forrat, porque es el original apoderado y representante general de la empresa. Pero él ya vendió sus derechos, ¿no? Pero en un momento dado, él sigue representando a esa inversión inicial, a ese documento firmado inicialmente. Vamos a ver en qué condiciones y cuál fue el marco jurídico que le permitió ceder sus derechos a un tercero. ¿Y el ayuntamiento? ¿Cómo lo hizo? ¿Y el ayuntamiento qué está haciendo? ¿Cómo permite que sucedan todas estas cosas y no le diga a sus gobernados que son los habitantes de la ciudad? ¿Qué área del ayuntamiento estaría en este momento, digamos, pivoteando el proyecto? Bueno, tiene que ser forzosamente la sindicatura, que es el abogado, el representante del ayuntamiento de la ciudad. ¿Así de claro, Jesús? Sí, claro. Así de claro. Yo creo que lo que pedimos es recuperar el predio. Y hay una laguna, o sea, efectivamente la que marcaba Pablo. Vende sus derechos fiduciarios a operadora hotelera Salamanca, pero él sigue siendo el coordinador del proyecto. No se ha desligado de él. Nos necesitan informar en qué términos vendió sus derechos. Pero eso no cambia las condiciones del fideicomiso ni del contrato. Siguen siendo las mismas. Lo único que sucede es que la figura jurídica de Cano Forrate es sustituida por la operadora Salamanca. Pero mira, mi conclusión, yo digo, después de escucharlos a ustedes, el tiempo se nos termina, es que no va a pasar nada. O sea, el proyecto Guadalajara no existe como tal. O sea, no vamos a ver esas torres, no vamos a ver esos centros comerciales. Y pues seguirá ahí el terreno, como dicen, asoleándose. Señores, muchísimas gracias. Esto fue Cara a Cara, Marcos Arana. Estimado Pablo, yo creo que, por supuesto, el señor Andrade le puso el dedo en el renglón. Estamos, hemos buscado, estamos buscando y seguiremos buscando representantes del Ayuntamiento de Guadalajara que vengan a decir su punto de vista en relación con este asunto que es de interés público. Y ese es el espíritu y es la filosofía precisamente de Cara a Cara a este espacio que compartimos Marcos Arana y su servidor Pablo Latapí. Y agradecemos muchísimo la presencia de los arquitectos Jesús García Rojas. Jesús, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Pablo. Un gusto. Luis Casas, arquitecto. Gracias, Luis, por haber estado con nosotros. Y gracias a usted que nos acompañó en este Cara a Cara. Le esperamos en la siguiente emisión. Yo soy Pablo Latapí. Muchísimas gracias.